¡Hey Pidito Wizz! Estamos aquí de nuevo, hemos vuelto y vamos a empezar comiendo un poco porque estoy apriento ¿Vale? Y vamos a quitar esto que lo había puesto y lo voy a dejar por mi casica, por mi casica bonita ¿Vale? Ahí está, ahí está, ahí está el tiburón. Nos vamos a ir a picar más, ¿vale? Porque hace falta tenemos que picar un poquitito de... no sé si continúa... sí, quiero continuar con piedra realmente porque, bueno, porque me gusta, ¿no? Nos vamos a dirigir hacia allí, ¿vale? Para picar y de paso pues encontramos algún material porque a mí no va a ser bienvenido totalmente y ahí veo unas cosas que no sé que son pero lo vamos a mirar sin duda, ¿vale? Dije que quería hacer una bajada, quizá la haga en este mismo episodio, pero bueno, primero vamos a a recoger material y vamos a matar estos chuchos o... ¿qué son? ¿Chuchos? ¿Son buenos? ¿Dan algo? Bueno, pues como no dan nada no lo voy a matar, pobrecito Esto no sé qué material puede ser, voy a mirar a ver Ah, vale Creo, 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 creo que es Vale, creo que no me lo da con este pico, entonces esperaremos a hacer otro tipo de pico Es raro que no me lo dé con este pico, pero bueno Vamos a probar Voy a cortar por lo pronto este poquito de madera que hay aquí Vamos a ver, una cosa, voy a probar una cosa Vale, sí Es que hay veces que por lo que sea se me pone el modo de juego que no es adecuado, ¿no? Por decirlo de algún modo Y... o sea, se me pone... ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¿He tirado? ¿Lo he tirado? ¿O qué he hecho? Ah, no, vale, está aquí Este que es el que había usado A ver, macho, que... Que esto se me vuelve lobo De hecho me voy a quedar aquí Si me viene algún bicho le meto unos trancazos Y así por lo menos cojo un poco de experiencia, ¿vale? Vamos a coger Aunque ya que estamos, pues aprovecho y tiro para abajo Y hacemos a ver si encontramos algo de material Como llevo antorchas y demás Vale, y también estamos un poco más a salvo de los enemigos Y si encontramos algo, pues va a ser muy bien bienvenido Vale, maravilla Esto lo vamos a coger Porque suele traer fósiles y demás Ahí lo veis Vale Seguimos cogiendo Vamos a poner una antorcha Aquí mismo, ¿vale? Que ilumine Eh... Sepa Vale Seguimos para abajo Y a ver si encontrásemos Sería demasiado, ¿no? Encontrar un material bueno Diamante sería Vamos a encontrar diamante Sería para mí Media vida Seguimos para abajo No quiero picar con Con arenita O sea que Vamos a ponerla por aquí mismo Y continuamos picando No sé si os gustará realmente que piquemos Yo si no os gusta decírmelo Porque realmente me motiva esto Realmente pienso que es La finalidad de Minecraft, ¿no? Picar, encontrar y demás Pero bueno, si no os gusta Pues decírmelo Y pasamos a cosas más activas, ¿no? Como pueda ser construcción No sé Como pueda ser alguna misión Y demás No sé Que nos planteemos Si tenéis algún servidor por ahí Eh... Pirata, ¿no? Porque yo actualmente No tengo la versión de Minecraft Original Hasta que pase un tiempo Y el partner Me permita pagármelo, ¿no? Porque tampoco tengo ya aquí Dinero para ir derrochándolo Eh... Esto es... La grava está normal Pero la voy a coger No sé si esto se cogerá con esto O con la pala Se coge con la pala La gravi ya está Entonces la voy a pillar Que a lo mejor para esto no Pero para otra cosa me sirve No sé Igual me hago una playa artificial O... Vale Y... Así Como he ido diciendo Hoy he subido un vídeo Hoy ha sido Sí, hoy Creo que lo habréis visto hoy Eh... Ha sido Un vídeo diciendo Que voy a empezar unas... Bueno, pues a jugar, ¿no? Con Kralem HD Que es un compi amigo de hace mucho tiempo No de YouTube Nos conocemos de antaño, ¿no? De... Porque compartimos una misma afición Eh... Que no viene al caso Bueno, es el... Eh... Somos los dos criadores de aves, ¿vale? Cada uno en su terreno Pero bueno, criadores de aves Aquí está saliendo algo interesante Y nos conocemos hace mucho tiempo Y bueno, pues Él se aventuró a YouTube Yo también, aunque quizá Él se implico bastante más que yo, ¿no? En un principio He adquirido una cantidad de suscriptores Que desde luego Eh... Merecidos Sin duda alguna Han sido muy merecidos Y... Y bueno, pues si a la gente de mi canal Se quiere suscribir, ¿no? Tampoco se tenga muchos suscriptores Pero si de los 20 o 19 O no sé cuántos tengo Que hay Os queréis suscribir Pues oye Os invito totalmente A que os paséis por su canal Porque realmente tiene un contenido Muy, muy bueno Es un jugador Oh, aquí No quiero olvidarlo Que luego A eso mismo ¿Vale? Eso En parte de ser un tío que te cagas ¿No? Es buena gente Eh... Se curra mucho su contenido ¿Vale? Y se edita Se renderiza sus vídeos Aquí sale ya Iron ¿Vale? Aquí un poquito de iron Que vamos a cogerlo Se curra sus vídeos Y el tío Yo que sé Joder Que esas cosas se notan, ¿no? Que hay quien sube vídeos A... Lo subo y punto Ya está Que el partner me dé perras Y no es así No Este tío Se lo curra Y yo En serio Os invito a pasaros por su canal Obviamente la decisión final Es vuestra Este material Fuera No me ha dejado cogerlo Tin ore Que esto queda A ver Lo vamos a poner aquí A ver El elney Que da Tin ore Vamos a ver Joder Ah, vale Ahí Esto da lingotes Que dan Unos cuadrados Unos nuggets Realmente sirve para poco, ¿no? Pero quizá para adornar O lo que sea Pues oye Vamos a coger un poquito O igual No sé Si instalo algún mod más Pues nos viene bien O... Ya veremos Por lo pronto Se coge Vale Vamos a seguir para abajo No sé por dónde Ven correcto, ¿no? Vale Quizá me vendría mejor Coger la pala, ¿no? Ahí Vamos a seguir poniendo Antorchita Y en cuanto al canal Bueno, pues como os he dicho También en el vídeo Estamos trabajando Con LOL Eh... En trabajando Me refiero a Aprendiendo a jugar Adecuadamente, ¿no? Porque a mí me gusta Que cuando lleguemos aquí No seamos unos noobs, ¿no? Gente que empieza ¡Uh! Eso es lapisla azul Lapisla azul, perdón Creo que se llama Puede ser ¡Uy, bogo! Piedra azul inútil No sirve de nada Hace algo Ha de servir Piedra azul inútil Bueno, pues da unos bloques De lapisla azul Bonitos Yo que sé Y... Y eso Pues que es lo que os digo A mí me gusta Que cuando subamos ya el contenido Pues sepamos usarlo No decir Venga A pelo No, pues me gusta Que si yo subo algo Pues podáis disfrutar con ello Viendo acción, ¿no? Y no aprendiendo Que de vez en cuando Pues no está mal Aprender cosas en directo, ¿no? Así aprendemos todos Pero... Que las cosas se vean, ¿no? Que... Que hay un trabajo detrás Y bueno, seguimos aquí Hemos encontrado Una mina de carbón brutal Aunque realmente Carbón tengo para parar Un carro Tengo para hacer Antorchas De aquí a ligante Y no se me acaban Ahí Pimba Pimba Vale, he bajado demasiado Me he cebado aquí Con la mina A ver Vamos a coger piedra Que tenemos aquí De paso lo usaremos Ahora Nos iremos a construir Ya de paso Porque nos va a venir de lujo Ah, mira, graba Mejor Esto lo voy a usar menos Y seguimos para abajo Vamos a ver A cuántos metros estamos Creo que era el F3 Eh... A 41 bloques Creo que es No, la verdad es que A ver ¿Qué es lo que cambia aquí? Bien No tengo idea De ese mirar esto La verdad Pensaba que era ese 42 Pensaba que era Pero no Parece ser que es la coordenada Ah, vale Creo que estamos En el nivel 80 y 9 Bueno, no sé Da lo mismo Acabamos de romper un pico Pero como soy Hombre prevenido Vale, por dos Sigo con este otro pico Vamos a ver Hombre, me encantaría Encontrar diamante ¿No? Esto La cabeza esta De los huevos No sé De esta tengo En casa también Tenemos que mirar Uy, ¿se ha dado algo? Firm sense Sets Estos son semillas de marihuana Puede ser Es que tenemos Un mod instalado Que es de marihuana No, no sé No, eso parece ser Que no tiene crafteo Porque no me deja Seleccionarlo Así que no lo sé Quizás sea Semillas Bueno, sí Semillas O sea, seguro Lo que no sé De qué serán las semillas Probablemente de maría Vale Continuamos Aquí hay un poco de iron Que cogeremos también Y pondremos a quemar Ahora mismo Además montaremos Unos hornos Si este tramo Nos gusta A ver A ver A ver Vale Si este trozo Nos gusta O resulta incómodo Ver la construcción Podéis pasar el vídeo Un poquito No pasa nada A mí realmente Como digo Es lo que me gusta YouTube es O sea, perdón Realmente para mí Es lo interesante De Minecraft Que el picar El construir El encontrar Y no sé Si haces una serie La haces al completo Y que la gente Vea tu progreso Y eso es lo que Quiero para vosotros Entonces Pues ahí estoy Y si no os gusta Pues me lo decís Y yo me adapto A lo que opinéis Sin problema alguno No os guardaré rencor Esto Esto es nuevo Esto es duro De huevos A ver Esto que es Creo que con esto No lo voy a poder picar Igual me va a hacer falta Un pico de diamante Pero esto Habría que dejarlo Esto no será Lo del final Si, si, si Esto ya es Ah, vale Es que en esta textura No lo sé Adecuadamente Vale Si, efectivamente Esto es lo del final Ya lo Lo último Y bueno Pues vamos a usar Todo lo que hemos pillado Y vamos a poner a quemar Y vamos a hacer unos hornos Y demás Eh, aquí abajo Pues ya lo aprovecharé Y me haré unas salitas Y demás también Eh Mi ave se está volviendo loca Tengo la urraca aquí Y está dándose Unas vueltecitas Por su jaula Vale Uy, uy Aquí Ha habido un propio Lapsus Esto es lo que menos me gusta Vamos ahí Para arriba Para arriba Pin, pan, pum Bocadillo de atún Pin, pan, pin Bocadillo de pin Pin, 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 pin Pin, 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 pin Y seguimos para arriba Damos la vuelta Seguimos subiendo Y ahora es para aquí Y ya estamos Ahí prácticamente Vale Fuera estamos Continuamos Ahora nos vamos a subir Directos a casita De nuevo Eh Vale Sí Nos vamos a casa Tenemos bastante material Ahí vemos que tenemos Es que carbón hay mucho Entonces no merece la pena Cogerlo Coger más Quiero decir El carbón viene bien Para quemar Me parece que vale Y tal Pero no sé Al final El carbón Está de más En exceso Porque lo podéis encontrar fácilmente No es como el diamante Que se encuentra De tanto en cuando Vale Aquí estamos Bien Vamos a hacernos Unos cuantos hornos Para ponerlos aquí Que los hornos Se hacían Con piedra Y se hacían Así No A ver Esto sobra Ahí Nos vamos a hacer Un puñadito de hornos Para poder quemar Bueno un puñadito Pues unos poquitos Cinco Y seis hornos Vale Ahí estamos Seis hornos Que nos vamos a poner aquí Y así podemos quemar Más cositas A la vez Eh Pa 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 Esto fuera Vale Tres Cuatro Cinco Y Y Y Seis Vale Cogemos El hornico Pum Uy Uy Ese no va ahí Tu Vale Pum Y la verdad es que Para que quede ahí Todo bonito Me pondría otro ahí Así que lo vamos a hacer Total Con las piedras Que hemos quitado Bueno espera No lo voy a coger de ahí Grava de mierda La grava no Ya no Seguía ya demasiado Pedido No Vale Eh Vamos a coger la piedrica Labrada Piedra labrada Aquí Y hacemos otro Y así ya Lo dejamos Mucho más Bonico Vale Vale Y ahora Con el carbón Que habremos cogido Vamos a poner Un poquito Vale Ponemos Esto no se quema ¿No? No Vale Esto creo que se hace en bloques A pelo Esto tampoco se quemará Imagino Vale Pues vamos a poner A quemar El team ore Por ahí en la O Aquí vamos a poner A quemar El iron Por el otro Y Y Y Y Ya estaría Yo pienso que sí Vale Ya está Vamos a guardar Lo que nos sobra Por aquí Por cualquier sitio Esto lo voy Un momento Lo hago así ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tontería me ha dado Macho! ¿Cuántos botones me he hecho? 47 botones Madre mía Qué tontería más grande Acabo de hacer Y no No puedo devolverlo A su estado Claro Vaya Tela Tío Bueno Pues nada Pues nos quedamos aquí Con botones Para parar un carro Soy el hacedor De botones ¿No? Y bueno Esto es lo que quería hacer Vale Esto Me viene mejor Lo volvemos ahí Perdón Eh Vale Dejamos todo Lo que no nos vale Piedra labrada Así que la vamos a usar Ahora Vale Graba Así que la vamos a dejar Los esqueletos Estos los tendré Vividos por algún sitio Seguramente Sí Vale Eso cuando hagamos El museo Aquí voy a meter también Las semillas Y los retoños No mira Los retoños Los voy a ir plantando Y así nos van a ir creciendo ya Eh Vale Los voy a plantar Un poquito aquí No por aquí Porque tampoco quiero Tenerlos a la de casa Y vamos allí Vamos Y pongo Uno Y otro Hala Y así que la madera Nos vaya creciendo Vamos Ah Es verdad Ahí arriba estaba construyendo No me acordaba Pues vamos para arriba Eh Para bien Voy a hacer unas escaleras Para poder subir hasta arriba Y no tener que andar La madera la he metido aquí Vale Necesito palos Muchos palos Vale Perfecto 36 palos Y esto era así 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 Pum 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 Véis Esto es lo que no me gusta Dos Un Vale Y pam Vale Y nos sobra un palito Pero sobra Con 15 escaleras Vamos Más que Chutados Eh Vale Para subir Tenemos que coger un huequito Que vamos a seleccionar Este Y vamos a tirar Pum 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 Esto lo quitamos Vale Vale Y Y Y Y Y Y Ya está A ver Vamos a ver Pedrín Ahí estamos Perfecto Ahora vamos a Seguir con la construcción Y Vamos a comer un poco No quiero perderme Toda la vida Pimba Pumba Papapapero Me tocas el Cipotero Vale Ahora estamos construyendo un poquito Y la verdad es que el episodio de hoy Va a ir francamente Osea Básicamente de esto Perdón Porque la construcción es que Como digo es vital Es que perder estas vistas Es un poco Porque aquí hay un tira que te va Pero como aquí me voy a poner algo Esto Si Esta altura La quitaremos Vale Si La voy a quitar Y voy a dejar Una linea Como he dejado Creo abajo Ah no No Abajo No he dejado nada Voy a dejar una linea Que luego cubriremos Con cristal Perdón Ahí Eso si Ahí Bien Y esto La idea es hacer así Es que Estas vistas Me vienen muy bien Para todos A lo mejor veo Algún bicho Así enfrente Y demás Van a venir De maravilla Continuamos Pi 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 Vale Pam 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 Bien Pedrín Vamos Pedrín Chichichichin Chichichin Esto lo vamos a quitar Esto lo vamos a quitar Aquí hay un problema Y esto no me gusta Así que Es mi problema Vamos a hacer lo siguiente Y lo soluciono Aquí Y aquí Esto Esto si Esto es otra cosita Vale Seguimos ahí Así A pelo Vale No se cuanto Rato llevo grabado La verdad Yo estoy aquí Estoy entretenido Así que no No me preocupo Y seguimos Vale Y me faltara Meter aquí Una piedruca Espérate Pam Vale Ahora picamos esta Pimba Pam Y ya esta Le haremos otra altura Más Y le echaremos El techo Si Eso vamos a hacer Ahora mismito Le echo una altura Más Y le echaremos El techo A ver Que me fío más así Porque si no Siempre me acabo cayendo Vale Maravilloso Perfecto Bueno Me acabo cayendo Igual Bueno Papapapap Vale Si Hay más piedra Para cubrir el techo No nos va a llegar Pero bueno Ya lo vamos a dejar Así un poquito apañado Miraremos a ver Cuanto tiempo Llevamos grabado Porque tampoco Quiero aburriros Y no quiero que sea Un episodio De 40 minutos Porque Tampoco es Ni tanto Ni tan calvo ¿No? Como se suele decir Uy 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 Pero bueno Ahora igual Si nos podemos Hacer las escaleras Podemos sacar Suficiente piedra Como para Cubrir esto Bien Y bueno Estamos avanzando Estamos avanzando Bastante Joder Macho Que manos de árbol Hostias Bien Vale Le metemos Candelita Pom Pom Perfecto People No tengo más ¿No? Vale No Nos vamos para Ah bueno Aquí tengo un poquiquico más No es gran cosa Pero algo es Vale Y vamos a poner Alguna antorcha Porque no quiero que esto Se me infle de zombies No quiero que quede Ninguna sombra Porque cuanto Más Lo iluminemos Menos Probabilidades De zombies Tenemos Y sin haberlo esperado Me ha salido un pareado Vale Pues ahora mismo Nos vamos a Completar un poco La Y Poco a poco La verdad Iba a dormir Pero no sé si irme a matar Algunos Vamos a mirar un momento A ver 23 minutos Casi que Uy mira Voy a ir al ataque A por ese Y ya cortaremos Si se me va Pues no lo cogeré Pero es que es un enderman Y estos hay que aprovecharlos La verdad Que además Dan experiencia Míralo 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 Ahí está Ahí está Oh Qué cabrón ¿Qué pasa chulo? ¿Dónde estás? Qué perro ¿Dónde está Venga? ¿Dónde está Venderman Tío? Tiene que estar por aquí No se ha podido ir muy lejos Macho Qué agüín La puta ¿Dónde está? Pues nada Lo vamos a tener que dejar aquí Porque no está Nuestro enderman Voy a bajar un poco Por aquí A ver si No Pues no Voy a ir a matar ahí A los creepers estos Y si no Lo encuentro aquí De caminito Ahí está Vamos para allá Joder Qué putada Macho Porque los enderman Si te dejan alguna perla O por ahí Ahí Esto me mola siempre Que exploten Porque así Cojo todo Lo que dejan Que siempre Merece la pena Y aunque así No te dejan La experiencia Si no me equivoco No está No Es que no está Tío No está Macho Qué pua Más grande Tío Bueno pues nada Con un palo Me despido Y suscribiros Si os ha gustado Si no os ha gustado No Nada Qué hace chulo Aún me matarás No No me matarás No me matarás Pues eso Suscribiros si os ha gustado Si no No os suscribáis Vale Suscribiros al canal De mi amigo Crear en HD Sobre todo Que este tío Mola 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 Y vale Chicos Pues nada Aquí lo vamos a dejar Y un gran abrazo Espero que os estéis Divertiendo con la serie La verdad que poquito a poco Vamos avanzando Y ahí vamos Poco a poco Venga chicos Suscribiros al canal Me voy completando la Y